Profesores de los diferentes municipios del departamento del Cauca llegaron a la Secretaría de Educación para protestar porque no los han subido en el escalafón. Al no subirlos, su sueldo es menor. Ellos dicen que necesitan para sus especializaciones, sus maestrías y es un acuerdo que ya está listo por parte de Presidencia y que no se ha hecho en la Secretaría de Educación Departamental. Piden la presencia del Secretario de Educación Amarillo Correa para llegar a un acuerdo. Bueno, con este fondo hoy a Sovinka se toma la Secretaría de Educación Departamental y me quedo con José Aurelio, es el presidente de la Asociación Colombiana de Educadores del Departamento del Cauca. ¿Qué está pasando? Muchas gracias en la Vía Noticias por este espacio a toda la mesa de trabajo. Los maestros y los educadores del Cauca hoy están exigiendo el cumplimiento de la sentencia S.245 de 2021. Han pasado ya más de dos años y la Secretaría de Educación de manera negligente, de manera leve, con argucias jurídicas, han dilatado todo este proceso. La orden de la Corte es clara y es, inscriba a los docentes y educadores en el escalafón 2237 del 79 y permítanle los ascensos correspondientes previo al cumplimiento de los acuerdos. Hoy, los maestros y educadores, luego de 20 años, desde el 2003, vienen siendo vulnerados primero en su vinculación, luego en el ascenso y hoy, cuando la Corte Constitucional, haciendo justicia en materia laboral y prestacional, ha ordenado que los inscriban en el escalafón 2237, la Secretaría de Educación se niega. El pasado viernes, estuvimos un diálogo entre la Secretaría de Educación, el Ministerio de Asoinca y avanzamos en la solución de esta problemática. Sin embargo, de muy buena fuente sabemos que la Secretaría de Educación recibió presiones externas y hoy, eso que habíamos avanzado el pasado viernes, la Secretaría de Educación se niega a materializarlo en un documento, a suscribir el compromiso y que de una vez por todas a los maestros se les deje de vulnerar sus derechos. Son 1.159 maestros que están siendo vulnerados históricamente, entonces no se compadece que estos maestros que son quienes laboran en las regiones más apartadas del Cauca, se los vulneren de esta manera. Le pedimos a la Secretaría de Educación del Cauca que de manera inmediata reanude la mesa que veníamos trabajando el viernes y encontremos una solución justa para estos compañeros que no están pidiendo nada por fuera de la Constitución y la ley. Ya la Corte ordenó en su sentencia y lo que le exigimos a la Secretaría de Educación es que cumpla con lo que la Corte le ha ordenado. Este tema del escalabón va a ayudarle mucho a estas personas, a estos profesores que enseñan las partes vulnerables del Departamento del Cauca a que tengan un mejor salario. Claro, un mejor salario, que eso les permita dignificar su vida, su profesión, pero que les permita con esos recursos incluso seguirse cualificando. Porque viene sabido en Colombia que pese a que la ley 115 le ordena al Estado que pague nuestra cualificación profesional a nosotros los maestros de nuestro salario, nos toca pagarnos las especializaciones, las maestrías, los doctorados. Un salario con un mejor salario, perdón, un maestro con un mejor salario es un mejor trabajador, pero un trabajador que va a tener la posibilidad de seguirse cualificando para seguirle aportando a la educación del Cauca y del país. O sea, ustedes se toman a la Secretaría de Educación hasta no recibir respuesta del Secretario de Educación, Amarilo Correa. Esa es la decisión de la organización sindical. Ya llamamos al resto del Magisterio del Departamento del Cauca, nuestros 10 mil afiliados, a estar en máxima alerta para en el momento que los llamemos se sumen en solidaridad a esta causa de los maestros educadores. Llamamos a los órganos de control del Estado, principalmente a la Procuraduría, a que vigile la actuación negligente de la Secretaría de Educación porque incluso podría estar prevaricando por omisión al negarse a cumplir una orden de la Honorable Corte Constitucional. Bueno, por el momento los colegios están en vacaciones, o sea, aquí es simplemente toma de la Secretaría de Educación. Sí, es una toma pacífica, no, los docentes todavía no están en vacaciones. Ah, ellos siguen trabajando, así los estudiantes no estén, ellos siguen trabajando. Claro, porque estamos en las actividades de finalización de año, clausura, grados, evaluación institucional. De hecho, el calendario escolar de este año va a estar 7 de diciembre. Entonces, pedimos a la Secretaría de Educación dejar solucionando este problema, además que la administración actual ya está de salida, porque de no solucionarse este problema de los maestros educadores nos tocaría iniciar el 2024 con un paro regional indefinido de todo el Magisterio del Departamento del Cauca.